Hacia Belén Chocolatera, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remendo y yo me lo quité Su molinillo y su anafre, María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están comiendo Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remendo y yo me lo quité Cargada de chocolate Llevan su chocolatera, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remendo y yo me lo quité Cargada de chocolate María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo están robando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes Con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Héctor de Jesús Lopera Ortiz Y la vida y salud de su esposa Elizabeth Toro Intención de Rodrigo Lopera y Liliana Herrera Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía Donde nos conectamos para entregarle nuestro corazón al Señor El día de hoy estamos celebrando una fiesta La fiesta de los mártires inocentes Por eso, el blanco que caracteriza el tiempo de la Navidad Se ha convertido hoy en rojo Para dar honor a todos estos niños que murieron en el primer siglo Saludamos a todas las personas que se encuentran en las clínicas, hospitales Con alguna dificultad de salud Pidiendo siempre al Señor por cada uno de ustedes Por eso, unidos al amor de Dios Vamos a reconciliarnos con Él Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados Hijo de Dios Que naciste de María Y te hiciste nuestro hermano Señor, ten piedad Señor, ten piedad Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo En la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos O Dios, cuya gloria confesaron en este día los mártires inocentes No con palabras, sino con su muerte Haz que nuestra conducta sea testimonio de la fe que proclamamos con los labios Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo Dios es luz sin tiniebla alguna Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas Pues mentimos, con palabras y obres Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz Entonces estamos unidos unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros Pero si confesamos nuestros pecados Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados Y nos limpiará de toda injusticia Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo el justo Él es la víctima de apropiación por nuestros pecados No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero Palabra de Dios Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra En Belén de Palestina El Señor Jesús nació Y después de treinta años en la cruenta cruz murió Pero vive para siempre pues la muerte Él venció Es nuestro salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro salvador Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará Quien es pobre y el que sufre será libre y tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro salvador El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando se marcharon los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate Cogí al niño y a su madre y huye a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta Llamé a su hijo para que saliera de Egipto Al verse burlado por los magos Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo En Belén y sus alrededores Calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un grito se oye en Ramá Llanto y lamentos grandes Es Raquel que llora por sus hijos Y rehúsa el consuelo porque ya no viven Palabra del Señor Gloria a ti Señor El día de hoy estamos celebrando la fiesta de los mártires inocentes Si bien para nosotros este día podría representar un día de juegos, de burlas, de risas Debido a que en Europa, más o menos en el medioevo Esta fiesta coincidió con la fiesta de los locos Y de algunas otras celebraciones con las cuales ellos hacían bromas Pero este no es el trasfondo de lo que estamos celebrando el día de hoy En el primer siglo, cuando había nacido el niño Jesús Después de que los magos habían dejado a Herodes Él por miedo a que iba a ser destronado Y iba a perder su imperio Entonces en ese momento decidió asesinar A todos los niños inferiores a dos años Esperando que uno de esos fuera Jesús Para sorpresa de él El ángel logró avisar a José, a María y al niño Para que pudieran huir Y es en este contexto En este miedo de Herodes Que hace que muchos inocentes tengan que morir Por causa de su deseo de poder Herodes toma entonces la decisión de asesinar a todos estos niños Los cuales no tenían nada que ver Con la vida de Jesús Y no tenían culpa alguna Los cuales han muerto Su historicidad es difícil de detener Algunos dicen Sí, efectivamente esto sucedió Otros se atreven a decir que no Tenemos dos mil años de espacio Entre este hecho y la actualidad Para nosotros puede determinar Si verdaderamente sucedió tal cual Pero algo Si podemos tener muy claro Así como en esta época Esto El día de hoy Todavía sigue sucediendo La muerte de los inocentes No es para nosotros Algo que sea desconocido Pues hoy todavía En nuestra sociedad Siguen muriendo muchos inocentes A los cuales nosotros Todavía ni siquiera nos percatamos Hoy A causa de la autoridad De muchas personas A nivel político Religioso O cualquier autoridad civil Hay muchos inocentes Que por el deseo de estos De obtener poder Incesantemente Todavía siguen muriendo Muere el inocente Cuando en un lugar de trabajo Prefieren darle el puesto A alguien conocido A un amigo Que puede que no lo haga muy bien Y es despedido El que sabe que hace Su trabajo honestamente Muere el inocente Cuando tantas veces En los hogares A veces son infieles A su pareja Y aquella otra persona Continúa su vida Sirviéndole a su esposo O a su esposa Sin saber que inocentemente Están traicionando Mueren cada uno De los inocentes Cuando personas en nuestra sociedad Son despedidas Simplemente por capricho Mueren los inocentes Cuando hoy Son asesinadas Tantas personas Sin tener culpa alguna Y simplemente Porque han sido tomados Como culpables Mueren los inocentes Cuando muchos pudiendo hablar Para dejar libre A muchas personas Que pueden estar en la cárcel Sin tener culpa alguna También son tomadas Como culpables Por el silencio De algunos Que no se atreven A decir la verdad Y así podríamos Tomar muchos más ejemplos Hoy Seguimos asesinando Al inocente Seguimos acabando Con su vida Porque aquel pobre El débil El que no tiene voz Ni autoridad Ni tiene ante quien Quejarse Lo único Que tiene que soportar Es la autoridad De una persona Que puede hacerle daño Porque necesita Pasar por encima Para seguir agrandando Su dinero O sus arcas Hoy Esta Eucaristía Más allá De ser un momento Donde reflexionemos Sobre la risa O las bromas Que podríamos estar haciendo Es un llamado A todos los que tienen Alguna clase De autoridad A nivel civil Religioso Político Cualquiera que sea Para que nosotros Podamos dejar entrar En nuestro corazón La justicia Hoy es un llamado A todos aquellos Que todavía asesinan A sus hermanos A sus amigos Inocentemente Porque quieren sacar Un beneficio personal Que bueno que hoy Nosotros pudiéramos pensar En cuantas veces Hemos ocupado El lugar de Herodes Cuantas veces Nos hemos aprovechado Del otro En cuantas ocasiones Hemos dejado Que el miedo La avaricia Y el deseo De poder Sea más fuerte Que la humildad El servicio Y la justicia Hoy Esta Eucaristía Es un llamado A que todos nosotros Los que estamos Participando de ella Hagamos justicia Y así Desde este 24 Amanecer 25 Que ha nacido Nuestro Niño Jesús Nuestro Salvador Verdaderamente Nazca En nuestro corazón Con frutos De hermandad Y de justicia Por el más necesitado Pidámosle pues A este niño Que ha nacido Para nosotros Que nos enseñe Verdaderamente A preocuparnos Por el sencillo Y el humilde Y que cada uno De nosotros En nuestro corazón Pueda sacar Verdaderamente Aquellas cosas Que lo llevan A obrar De estas maneras Que María Santísima Nuestra Señora De Belén Interceda Por cada uno De nosotros A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey De los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey De los Reyes Ha nacido ya Vamos Pastorcitos Que el Rey Celestial Tiene un Rey Tiene por morada Un humilde portal A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey De los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey De los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey De los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey De los Reyes Ha nacido ya Ahora hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reescriba Tus manos Su sacrificio Para la Vance Y gloria De su nombre Para destruir El de toda Su santa iglesia Recibe Señor La devota ofrenda De tus siervos Y purificanos Con amor Por tus misterios Que son salvación También Para los que No lo saben Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hace el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque por el misterio De la palabra encarnada La luz nueva De tu gloria Se desplegó Ante los ojos De nuestra alma Para que mientras Conocemos a Dios Visiblemente Seamos por él Arrebatados Al amor de lo invisible Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Su obispo auxiliar Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Especialmente Héctor de Jesús Lopera Ortiz Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos junto la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro, estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Danos paz, danos paz Danos paz para el mundo Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya Vas a dar a Parasana Pastores venid Pastores llegan Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegan Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño Y el niño que está en la cuna Pastores venid Pastores llegan Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegan Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores venid Pastores venid Pastores llegan Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Que ha nacido ya Pastores venid Pastores llegan Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Oremos Concede Señor La abundancia De la salvación A los fieles Que participan De la Eucaristía En la festividad En que por el nacimiento De tu Hijo Obtuvieron la corona De la gracia celestial Aquellos que aún No lo confesaban Con palabras Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Muchas gracias a todos Los que nos han acompañado En la Eucaristía Hemos colocado aquí Cada una de sus intenciones Pidiendo sobre todo Que el niño Jesús Haya traído a sus corazones Paz y tranquilidad En esta Navidad Que bueno que Podamos estar viviendo Cada una de nuestras casas Sobre todo Este amor del niño Que nos ayuda A mantenernos firmes Antes de terminar Nuestra Eucaristía Consagrémonos al amparo Y al amor de la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos En prueba de mi fiel afecto Os consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes En la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Hacemos gracias Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Tutayna tuturuma 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 Tutayna tuturuma